En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En poco menos de una hora sucederá exactamente lo mismo en las Islas Canarias. Y ese momento mágico del tránsito de un día al siguiente lo hacemos acompañados de la música de Santiago Trigueros compuesta exclusivamente para este programa. Y este es mi pensamiento diario. Estadivarius, Nautilus, Zeppelin, fonógrafo, gravedad. Esos inventores eran locos. Pero, qué locos por Dios. Dame muchos de ellos que el mundo los necesita. Bienvenidos a mi cueva. Es sábado 9 de diciembre del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el Levante Español. Comienza aquí un nuevo programa de La Voz Silenciosa de 5404 en su decimosexto año de emisión. Y como cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web, lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en Odisio en Twitch, y en Onda87 en Cádiz y melómanos.com. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odissey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el tricentésimo cuadragésimo tercer día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 22 días para acabar 2023. Y como sé que hoy es un día especial para ti, te dedico, íntegro, el programa. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube. La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Ver los anuncios, dame tu like y comparte. Así, YouTube recomendará mis vídeos a más gente. Este es el contenido del programa de hoy. Leyendas, fábulas y cuentos. El jardinero de Rudyard Kipling. Colaboradores, un adiós a la chica Yeye, de Sara Martínez. Audiolibros en La Voz Silenciosa. Los pilares de la tierra, de Ken Follett. Primera parte, capítulo segundo, uno de uno. Lecturas breves, el diario de Ana Frank. 80, lunes, 23 de agosto de 1943. Y comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el tío del espejo para terminar el programa con relatos de terror y misterio en la medianoche. La operación de José León Cano. Que esconde la noche. La voz silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre, siempre. El jardinero, de Rudyard Kipling. Una tumba se me dio un guardia hasta el día del juicio. Y Dios miró desde el cielo y la losa me quitó. Un día en todos los años, una hora de ese día, su ángel vio mis lágrimas y la losa se llevó. En el pueblo todos sabían que Helen Turrell cumplía sus obligaciones con todo el mundo y con nadie de forma más perfecta que con el pobre hijo de su único hermano. Todos los del pueblo sabían también que George Turrell había dado muchos disgustos a su familia desde su adolescencia. Y de nadie le sorprendió enterarse de que, tras recibir múltiples oportunidades y desperdiciarlas todas, George, inspector de la policía de la India, se había enredado con la hija de un suboficial retirado y había muerto al caerse de un caballo unas semanas antes de que naciera su hijo. Por fortuna, los padres de George ya habían muerto y aunque Helen, que tenía 35 años y poseía medios propios, se podía haber lavado las manos de todo aquel lamentable asunto, se comportó noblemente y aceptó la responsabilidad de hacerse cargo, pese a aquella misma. En aquella época, estaba delicada de los pulmones, por lo que había tenido que irse a pasar una temporada al sur de Francia. Pagó el viaje del niño y una niñera desde Bombay. Los fue a buscar a Marsella. Cuidó al niño cuando tuvo un ataque de disentería infantil por culpa de un descuido de la niñera a la cual tuvo que despedir y por último, delgada y cansada pero triunfante, se llevó al niño a fines de otoño plenamente restablecido a su casa de Hampshire. Todos esos detalles eran del dominio público, pues Helen era de carácter muy abierto y mantenía que lo único que se lograba con silenciar un escándalo era darle mayores proporciones. Reconocía que George siempre había sido una oveja negra, pero las cosas hubieran podido ir mucho peor si la madre hubiera insistido en su derecho a quedarse con el niño. Por suerte parecía que la gente de esa clase estaba dispuesta a hacer casi cualquier cosa por dinero y como George siempre había recurrido a ella cuando tenía problemas, Helen se sentía justificada y sus amigos estaban de acuerdo con ella al cortar todos los lazos con la familia del suboficial y dan al niño todas las ventajas posibles. Lo primero fue que el pastor bautizara al niño con el nombre de Michelle. Nada indicaba hasta entonces, decía la propia Helen, que ella fuera muy aficionada a los niños, pero pese a todos los defectos de George siempre lo había querido mucho y señalaba que Michelle tenía exactamente la misma boca que George, lo cual ya era un buen punto de partida. De hecho lo que Michelle reproducía con más fidelidad era la frente amplia, despejada y bonita de los Tarren. La boca la tenía algo mejor trazada que el tipo familiar, pero Helen, que no quería reconocer nada por el lado de la madre, juraba que era un Tarren perfecto y como no había nadie que se lo discutiera, la cuestión del parecido quedó zanjada para siempre. En unos años Michelle pasó a formar parte del pueblo, tan aceptado por todos como siempre lo había sido Helen, intrépido, filosófico y bastante guapo. A los seis años quiso saber por qué no podía llamarle mamá igual que hacían todos los niños con sus madres. Le explicó que no era más que su tía, que las tías no eran lo mismo que las mamás, pero que si quería podía llamarle mamá al irse a la cama como nombre cariñoso y secreto entre ellos dos. Michelle guardó fielmente el secreto, pero Helen, como de costumbre, se lo contó a sus amigos y cuando Michelle se enteró se puso furioso. ¿Por qué se lo has dicho? ¿Por qué? Preguntó al final de la rabieta. Porque lo mejor es decir siempre la verdad, respondió Helen, que lo tenía abrazado mientras él pataleaba en la cuna. Bueno, pero cuando la verdad es algo feo no me parece bien. ¿No te parece bien? No. Y además, y Helen sintió que se ponía tenso. Además, ahora que lo has dicho ya no te voy a llamar mamá nunca, ni siquiera al acostarme. Pero, ¿no te parece una crueldad? Preguntó Helen en voz baja. No me importa, no me importa. Me has hecho daño y ahora te lo quiero hacer yo. Te haré daño toda mi vida. Vamos, guapo, no digas esas cosas. No sabes lo que puedes decir. Y cuando me haya muerto te haré todavía más daño. Gracias a Dios yo me moriré mucho antes que tú, cariño. ¡Ja! Emma dice que nunca se sabe. Mi Michelle había estado hablando con la anciana y fea criada de Helen. Hay muchos niños que se mueren de pequeños y eso es lo que voy a hacer yo. ¡Entonces verás! Helen dio un respingo y fue hacia la puerta. Pero los llantos de mamá, mamá le hicieron volver y los dos lloraron juntos. Cuando cumplió los diez años, tras dos cursos en una escuela privada, algo o alguien le sugirió la idea de que su situación familiar no era normal. Atocó a Helen con el tema y derribó sus defensas titubeantes con la franqueza de la familia. No me creo ni una palabra, dijo animadamente al final. La gente no hubiera dicho lo que dijo si mis padres se hubieran casado. Pero no te preocupes, tía. He leído muchas cosas de gente como yo en la historia de Inglaterra y en las cosas de Shakespeare. Para empezar, Guillermo el conquistador y... Bueno, montones más y a todos les fue estupendo. ¿A ti no te importa que yo sea? Eso, ¿verdad? Como si me fuera, empezó ella. Bueno, pues ya no volvemos a hablar del asunto si te hace llorar. Y nunca lo volvió a mencionar por su propia voluntad. Pero dos años después, cuando contrajo las anginas durante las vacaciones y le subió la temperatura hasta los 40 grados, no habló de otra cosa hasta que la voz de Helen logró traspasar el delirio, con la seguridad de que nada en el mundo podía hacer que cambiaran las cosas entre ellos. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Colaboradores La cita con Sara Martínez siempre la espero con ansiedad. Me encanta su forma de escribir, su profesionalidad y su límpida estructura semántica. Disfrutad conmigo. Un adiós a la chica Yeye de Sara Martínez Irremediablemente la vida entre sus días y sus noches sabe de quienes se van y los que llegan de buenas a primeras. Por una vez y coincidiendo el final de la semana con esas despedidas a quienes acompañaron las reuniones familiares sesenteras alrededor de la televisión del blanco y negro y su tránsito al color y las pulgadas, nos dejaremos unas letras para una parte de la generación que comienza a desfilar entre los recuerdos de aquella posguerra española que tanta desmemoria reparte entre las generaciones presentes. Una generación que supo lidiar entre censuras y silencios para seguir repartiendo esperanzas por nuevos tiempos que trajeran más luces hambrientas de libertad. Una palabra que desgraciadamente en estos últimos años ha sufrido la faocitosis de un sistema de propaganda que abochorna hasta el más pintado. Ya lo decía Platón que la libertad significa ser dueños de nuestra propia vida. Y de eso sí que sabemos bien en estas últimas décadas por aquello de tomar decisiones para con nosotros mismos y bajo el buen hacer colectivo de la decisión y la elección. Una gestión de la libertad que algunos quieren seguir levitando por encima de las circunstancias por aquello de utilizar cualquier concepto para romper la convivencia y designar con el dedo santero que sólo ellos tienen razón. Así las cosas es cierto que la suerte de formar parte de la memoria vital de un país nos deja con el reconocimiento de toda una sociedad que ha crecido entre la farándula donde soñar y la alegría de cambiar demasiadas cosas para ser un país mejor. Precisamente esto último es lo que vamos dejando peligrosamente en el olvido ganando valor el individualismo del poder donde no se discute nada porque no se necesita nada para llenarse de razón. Y claro, así no podemos estar perdiendo una buena parte de este estupendo país que ha sabido salir demasiadas veces de la estrategia autócrata para regresar a nuevas formas que siempre saben de innovación y lealtad histórica. Esta tierra nuestra sabe de demasiados siglos y estirpes para dejar a un lado parte de ella misma. Y en eso hay que reconocerle a muchas chicas yeyes que cantaran el alegato rebelde de querer ser artistas, traspasando los límites de aquellos tiempos donde nadie podía ser dueño de su propia vida. Será ahora entre el recuerdo y la destreza de la memoria donde quedarán los mejores momentos de quienes reordenaron sus hazañas y donde también se les quedó alguna hojarasca de decepción. Una decepción tan propia para todos los que vamos cumpliendo años y miramos con el rabillo del ojo ciertas deslealtades con la historia y la inteligencia tan propios de otros tiempos y que ahora rearman demasiados discursos populistas donde nos llaman a la inoperancia intelectual. Tal vez en este arrebato a despedida nos quede solamente la virtud de retomar la alegría por un país que sigue siendo mejor que nuestros gobernantes. Todavía tenemos una buena esperanza porque seguimos cuidando nuestra libertad. Gracias una vez más Sara, gracias por tu aportación a esta Cueva de la Voz Silenciosa. Audio libros en la Voz Silenciosa El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Los pilares de la tierra de Ken Follett. Primera parte, capítulo segundo, uno de uno. Peter de Warren era un alborotador nato. Lo habían trasladado a la pequeña celda en el bosque desde la casa principal de Ken Follett y era fácil comprender por qué el prior de ésta estaba tan ansioso por librarse de él. Era un hombre alto y fuerte que rondaba la treintena de intelecto poderoso y modales desdeñosos que vivía en un estado permanente de indignación. Al llegar por primera vez y empezar a trabajar en los campos, estableció un ritmo demencial y luego acusó a los demás de perezosos. Sin embargo, y ante su propia sorpresa, la mayoría de los monjes habían mantenido su ritmo de trabajo e incluso los más jóvenes llegaron a cansarlo. Entonces, buscó otro pecado que no fuera la pereza y se decidió por la gula. Empezó por comer solo la mitad de su pan y abstenerse de probar la carne. Durante el día, bebía agua de los arroyos y cerveza aguada y rechazaba el vino. Dio una reprimenda a un saludable monje por haber pedido más gachas e hizo llorar a un muchacho que, en broma, se había bebido el vino de otro. Los monjes no mostraban indicios de gula, reflexionaba el prior Philip a la hora del almuerzo, mientras bajaban por la colina en dirección al monasterio. Los más jóvenes eran delgados y musculosos y los mayores, nervudos, quemados por el sol. Ninguno de ellos tenía esas características redondeces pálidas y blandas de quienes comen mucho y no hacen nada. Philip pensaba que todos los monjes debían estar delgados. Los monjes gordos provocaban la envidia y el aborrecimiento del hombre pobre hacia los servidores de Dios. Como era característico en él, Peter había encubierto su acusación con una confesión. He cometido el pecado de la gula, había dicho aquella misma mañana, cuando estaban tomando un respiro sentados en los tocones de los árboles que acababan de talar, comiendo pan de centeno y bebiendo cerveza. He desobedecido la regla de San Benito, según la cual los monjes no deben comer carne ni beber vino. Miró a quienes lo rodeaban con la cabeza alta y al fin fijó los ojos en Philip. Y cada uno de los que están aquí es culpable del mismo pecado, concluyó. En realidad era muy triste que Peter fuera así, pensó Philip. El hombre estaba consagrado al trabajo de Dios y tenía una mente excelente y una gran fortaleza de propósito. Parecía tener una necesidad compulsiva de sentirse especial y que todo el mundo estuviera pendiente de él, lo cual lo inducía a montar escenas. Era auténticamente pesado, pero Philip lo quería como a todos los demás, porque detrás de toda aquella arrogancia y desdén, sabía que se ocultaba un alma turbada que en realidad no creía posible que nadie se interesara por él. Esto nos da oportunidad de recordar lo que decía San Benito sobre el tema. ¿Recuerdas las palabras exactas, Peter? había preguntado Philip. Dijo, todos, salvo los enfermos, deberían abstenerse de comer carne. Y además, el vino no es en modo alguno una bebida de monjes, contestó Peter. Philip asintió. Como había sospechado, Peter no conocía la regla tan bien como él. Casi es correcto, Peter, dijo. El santo no se refería a la carne en general, sino a la carne de animales de cuatro patas. Y aún así, hacía una excepción no solo con los enfermos, sino también con los débiles. ¿A qué se refería con eso de los débiles? Aquí, en nuestra pequeña comunidad, opinamos que el hombre, que ha quedado debilitado por un trabajo agotador en los campos, es posible que necesite comer carne de vaca para, de esa manera, conservar su fortaleza. Peter escuchó en silencio, con ceño. Como si no estuviese de acuerdo con lo que oía, y una expresión de desafío contenido en el rostro. En cuanto al tema del vino, el santo dice, leemos que el vino no es en modo alguno bebida de monjes, prosiguió Philip. La utilización de la palabra leemos da a entender que no respalda de manera absoluta la proscripción. Y también dice que una pinta de vino al día debería ser suficiente para cualquiera. Y nos advierte del peligro de beber hasta la saciedad. Creo que está claro que no espera que los monjes se abstengan por completo, ¿no crees? Pero dice que en todo ha de mantenerse la frugalidad, argulló Peter. ¿Y tú piensas que aquí no somos frugales? Le preguntó Philip. Así es, respondió Peter con decisión. Deja que aquellos a quienes Dios les da el don de la abstinencia sepan que recibirán la recompensa que se merecen, dijo Philip. Si crees que aquí el alimento es demasiado abundante, puedes comer menos. Pero recuerda las palabras del santo cuando cita la primera epístola de San Pablo a los Corintios que dice, Cada uno ha recibido su propio don de Dios, uno este, el otro aquel. Y luego el santo nos dice, por esa razón la cantidad de comida de otra gente no puede determinarse sin cierta duda. Recuerda esto Peter, mientras ayunas y meditas sobre el pecado de la gura. Luego habían vuelto al trabajo. Peter con expresión de mártir. Philip se dio cuenta de que no podía acallarle con facilidad. De los tres votos hechos por los monjes, pobreza, castidad y obediencia, el último era el que más dificultades le creaba. Por supuesto había maneras de tratar a los monjes desobedientes, confinamiento solitario, apán y agua, flagelación y como recurso extremo, la excomunión y expulsión del convento. Philip no solía vacilar a la hora de aplicar tales correctivos, especialmente cuando un monje estaba poniendo en tela de juicio su autoridad. En consecuencia, estaba considerado un ordenancista duro. Pero en los hechos aborrecía tener que recurrir a correctivos, pues quebraba la armonía de la hermandad monástica y hacía que todos se sintieran desgraciados. De cualquier forma, en el caso de Peter, el correctivo no serviría de nada. En realidad solo se lograría que el hombre se mostrara más orgulloso e implacable. Philip tenía que encontrar una forma de controlar a Peter y al mismo tiempo hacerle más receptivo. No sería tarea fácil. Aunque por otra parte pensó, si todo resultara fácil, el hombre no necesitaría la guía de Dios. Llegaron al calvero del bosque en el que estaba el monasterio. Mientras cruzaban el claro, Philip vio al hermano John agitar enérgicamente los brazos en dirección a ellos desde el redil de las cabras. Lo llamaban Johnny Ocho Peniques y estaba algo mal de la cabeza. Philip se preguntó qué sería lo que le tenía tan inquieto. Junto a Johnny se encontraba un hombre con hábitos de sacerdote. A Philip su aspecto le resultó vagamente familiar y se acercó a toda prisa. El sacerdote era un hombre bajo y fornido de unos 25 años con el pelo negro cortado casi a rape y unos brillantes ojos azules que revelaban una inteligencia despierta. El mirarlo fue para Philip como verse en un espejo. Descubrió sobresaltado que se trataba de Francis, su hermano pequeño. Y Francis sostenía en los brazos a un recién nacido. Philip no sabía qué era más sorprendente, si la presencia de Francis o la del bebé. Los monjes se remolinaron en torno a ellos. Francis se puso de pie y entregó el niño a Johnny. Entonces Philip lo abrazó. ¿Qué haces aquí? le preguntó encantado. ¿Y por qué llevas contigo un bebé? Luego te contaré por qué estoy aquí, respondió Francis. En cuanto al bebé, lo he encontrado en el bosque completamente solo junto a una gran hoguera. ¿Y? lo alentó a seguir Philip. Francis se encogió de hombros. No puedo decirte nada más porque es todo cuanto sé. Confiaba en llegar aquí anoche, pero no me fue posible, así que he dormido en la cabaña de un guardabosques. Al alba emprendí de nuevo la marcha y cuando cabalgaba por el camino oí el llanto de un niño. Lo recogí y lo traje aquí. Esa es toda la historia. Philip miró con incredulidad el pequeño bulto en brazos de Johnny. Alargó la mano y levantó una esquina de la manta. Descubrió una carita rosada y arrugada, una boca abierta sin dientes y una cabecita calva. La viva imagen en miniatura de un monje anciano. Levantó algo más la manta y vio unos hombros pequeños y frágiles, unos brazos que se agitaban y unos puños cerrados. Observó más de cerca el trozo del cordón umbilical que colgaba del ombligo del niño. Era levemente desagradable. Se preguntó si eso sería natural. Tenía el aspecto de una herida que estuviese cicatrizando bien, por lo que lo mejor sería dejarla tal como estaba. Separó aún más la manta. Es un chico, sentenció al tiempo que volvía a taparlo con la manta. Uno de los novicios rió entre dientes. De repente, Philip se preguntó cómo harían para alimentarlo. El niño se echó a llorar y aquel sonido resonó en su corazón como un himno entrañable. Tiene hambre, dijo, y se preguntó cómo lo había sabido. No podemos alimentarlo, observó uno de los monjes. Philip recapacitó entonces en que no había mujeres en muchos kilómetros a la redonda. Pero Johnny había resuelto ya el problema, como pudo comprobar Philip. Se sentó en el taburete con el bebé en el regazo. Tenía en la mano una toalla, una de cuyas esquinas estaba retorcida. Sumergió esa en un balde de leche, dejó que se empapara bien y a continuación la acercó a la boca del niño, quien succionó de ella y tragó. Philip sintió deseos de aplaudir a Johnny. Eso ha sido muy inteligente por tu parte, dijo sorprendido. Johnny sonrió. Ya lo había hecho antes, cuando una cabra murió antes de destetar a su cabrito, explicó con orgullo. Todos los monjes observaban atentos mientras Johnny repetía la sencilla operación de empapar la punta de la toalla y dejar que el recién nacido la chupara. Philip advirtió divertido que al aplicar la toalla a la boca del niño, algunos monjes abrían la suya en un gesto reflejo. Era una manera lenta de alimentar al bebé, pero sin duda, alimentar bebés era un asunto que requería paciencia. Peter de Wareham, que había sucumbido a la fascinación general ante el bebé y que durante un rato se había olvidado de mostrarse crítico acerca de algo, se recuperó por fin y dijo. Lo más fácil sería encontrar a la madre del niño. Lo dudo, intervino Francis. Lo más probable es que la madre no esté casada y, por lo tanto, sería culpable de transgresión moral. Imagino que debe de ser joven. Quizá haya logrado mantener el embarazo en secreto y, al acercarse el momento del alumbramiento, decidió venir al bosque, encendió un fuego y dio a luz sola. Luego abandonó al niño a los lobos y se fue por donde había venido. Se asegurará de que no consigan encontrarla. El bebé se había quedado dormido. Obedeciendo a un impulso, Philip lo cogió de brazos de Johnny y lo meció suavemente contra su pecho. Pobre criatura, exclamó. Se sintió invadido por el ansia de proteger y cuidar del niño. De pronto advirtió que los monjes lo miraban atónitos ante su repentino alarde de ternura. Naturalmente, nunca lo habían visto acariciar a nadie, ya que en el monasterio estaba estrictamente prohibido cualquier tipo de efusión física. Era evidente que lo creían incapaz de semejante gesto. Bueno, se dijo, ahora ya saben la verdad. Entonces, tendremos que llevar al niño a Winchester y tratar de encontrarle una madre adoptiva, señaló Peter de Warren. Sí, aquello lo hubiera dicho cualquier otro. Quizá Philip no se hubiera apresurado en acontradecirlo, pero había sido Peter. Y a partir de entonces, su vida no volvió a ser la misma. No vamos a entregárselo a una madre adoptiva, afirmó con decisión. Este niño es un don de Dios. Miró a los monjes, que lo miraron a su vez, pendiente de sus palabras. Nosotros cuidaremos de él, añadió. Lo alimentaremos, lo educaremos y lo guiaremos por el camino del Señor. Luego, cuando sea hombre, se hará monje y entonces se lo devolveremos a Dios. Se produjo un maravillado silencio. Eso es imposible, intervino de nuevo Peter. Los monjes no pueden criar un bebé, escamó con voz airada. Philip se encontró con la mirada de su hermano y ambos sonrieron, rememorando tiempos pasados. Cuando Philip volvió a hablar, el tono de su voz estaba cargado con el peso de la nostalgia. ¿Imposible? No, Peter. Estoy seguro de que puede hacerse. Y también lo está mi hermano. Lo sabemos por experiencia. ¿Verdad, Francis? El día que Philip consideraba ahora como el último, su padre regresó herido a casa. Philip fue el primero en verlo a cabalgar por el serpenteante sendero de la ladera de la colina hacia la aldea en el montañoso norte de Gales. Como siempre, Philip, que por entonces tenía seis años, corrió a su encuentro, pero esta vez su padre no lo subió al caballo, delante de él. Cabalgaba lentamente, desplomado sobre la silla, sujetando las riendas con la mano derecha mientras el brazo izquierdo le colgaba inerte. Tenía la cara pálida y la ropa manchada de sangre. Philip se sentía intrigado y atemorizado un tiempo, ya que nunca lo había visto mostrar debilidad. —¡Vete a buscar a tu madre! —le dijo su padre. Cuando lo hubieron llevado a casa, su madre le desgarró la camisa. Philip quedó horrorizado al ver a su madre, siempre tan ahorradora, estropear expresamente una prenda tan buena. —Aquello te impresionó más que la sangre. —No te preocupes por mí —dijo su padre—, pero su bozarrón habitual se había debilitado hasta no ser más que un murmullo y nadie le hizo caso, otro hecho asombroso, ya que su palabra era ley. —Déjame y llévate a todos al monasterio. Pronto estarán aquí los malditos ingleses. En lo alto de la colina se alzaba un monasterio con una iglesia, pero Philip no alcanzaba a comprender por qué habrían de ir allí cuando ni siquiera era domingo. —Si sigues perdiendo sangre, nunca más podrás ir a ninguna parte —le dijo ella. —Welm dijo que daría la voz de alarma y salió de la habitación. Años más tarde, cuando pensaba en los acontecimientos que siguieron, Philip comprendió que en aquel momento nadie se había acordado de él ni de Francis, su hermano de cuatro años, ni se le había ocurrido llevarlos al monasterio, donde estarían seguros. Todos pensaban en sus propios hijos y daban por sentado que Philip y Francis estaban bien porque se encontraban con sus padres. Pero el padre se estaba desangrando hasta morir y la madre intentaba salvarlo, y así fue como los ingleses los sorprendieron a los cuatro. Durante la corta vida de Philip, nada lo había preparado para la aparición de dos soldados que, tras abrir la puerta de un puntapié, entraron en la casa. En otras circunstancias, no habrían resultado aterradores, porque eran la clase de adolescentes grandes y desmañados, que se burlaban de las viejas, maltrataban a los judíos y a medianoche se liaban a puñetazos al salir de la taberna. Pero en aquellos momentos, y Philip lo comprendió años después, cuando finalmente fue capaz de pensar de manera objetiva sobre aquel día, los dos jóvenes estaban sedientos de sangre. Habían participado en una batalla, habían oído los gritos agónicos de los hombres y visto morir a sus compañeros, y literalmente, habían estado muertos de miedo. Sin embargo, habían ganado la batalla y logrado sobrevivir, y ahora perseguían con saña a sus enemigos, y nada podía satisfacerlos tanto como más sangre, más gritos, más heridas y más muerte. Todo ello estaba escrito en sus caras crispadas al irrumpir en la habitación como zorros en un gallinero. Actuaron con gran rapidez, pero Philip jamás olvidaría cada movimiento, como si todo ello hubiera durado mucho tiempo. Los dos hombres llevaban armadura ligera, consistente en una cota de malla y un casco de cuero con bandas de hierro. Ambos llevaban las almas en las manos. Uno de ellos era feo, bizco, tenía una red grande y ganchuda, y mostraba los dientes en una espantosa mueca simiesca. El otro tenía la barba manchada de sangre, sin duda de algún otro, pues no parecía estar herido. Los dos hombres recorrieron con la mirada la habitación sin detenerse. Calculadores e implacables hicieron caso omiso de Philip y Francis y concentraron la atención en los padres de estos. Se acercaron al herido antes de que nadie pudiera moverse. La madre había estado inclinada sobre él vendándole el brazo izquierdo. Se enderezó y se volvió a hacer los intrusos con una expresión de valor y desesperación en los ojos. El padre se puso de pie de un salto y se llevó la mano derecha a la empuñadura de la espada. Philip soltó un grito de terror. El hombre feo levantó la espada y la descargó por la empuñadura sobre la cabeza de la madre. Luego empujó a esta a un lado sin clavarle el arma, probablemente porque no quería arriesgarse a que la hoja quedara atascada en un cuerpo mientras el hombre siguiera estando vivo. Philip imaginó todo aquello años más tarde. En aquel momento se limitó a correr hacia su madre sin comprender que ella ya no podía protegerlo. La mujer dio un traspiés aturdida y el hombre feo pasó por su lado blandiendo de nuevo la espada. Philip se aferró a las faldas de su madre mientras ella se tambaleaba, pero no pudo dejar de mirar a su padre que desenvainó el arma y la lanzó con un movimiento defensivo. El hombre feo lanzó un mandoble y las hojas sonaron como una campana. Al igual que todos los niños pequeños, Philip pensaba que su padre era invencible. Fue entonces cuando supo la verdad. El padre estaba débil pues había perdido mucha sangre. Al encontrarse las dos espadas la suya cayó y el atacante volvió a cargar contra él. Philip descargó el golpe donde los grandes músculos del cuello de la víctima se unían a los anchos hombros. Philip empezó a chillar al ver la afilada hoja hundirse en el cuerpo de su padre, en cuyo vientre el soldado clavó a continuación la punta de la espada. Philip, paralizado por el terror, miró a su madre. Los ojos de ambos se encontraron en el preciso instante en que el otro soldado, el barbudo, la golpeaba. La mujer cayó al suelo junto a Philip, sangrando de una herida en la cabeza. El soldado barbudo cogió entonces la espada por el otro extremo, dándole la vuelta de manera que apuntara hacia abajo y sujetándola con las dos manos. Luego la alzó como si estuviera a punto de clavársela a sí mismo y la bajó con fuerza. Se oyó un espantoso crujido de huesos rotos al atravesar el acero el pecho de la madre. La hoja se hundió profundamente tanto, observó Philip, incluso estando bajo el influjo de un terror ciego e histérico, que debió atravesarle la espalda clavándose en el suelo como si de un clavo se tratara. Philip, desesperado, miró de nuevo a su padre. Lo vio derrumbarse hacia adelante sobre la espalda del hombre feo, vomitando gran cantidad de sangre. Su atacante retrocedió y tiró de la espada, intentando sacarla del cuerpo. El padre avanzó otro paso, vacilante, sin apartarse de él. El hombre feo soltó un grito de furia y removió la espada en el vientre. Finalmente logró sacarla. Al caer al suelo, su padre se llevó la mano al vientre desgarrando como si intentase tapar la enorme herida abierta. Philip siempre había creído que lo que la gente tenía dentro del cuerpo era más o menos sólido y se sintió confuso y asqueado a la vista de los blandos órganos que salían del vientre de su padre. El atacante levantó muy en alto la espada con la punta hacia abajo sobre el cuerpo de éste, como había hecho antes su compañero, y descargó de la misma manera el golpe final. Los dos ingleses se miraron y de repente Philip vio el alivio reflejado en sus rostros. Los dos. Ambos se volvieron hacia él y Francis. Uno hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y el otro se encogió de hombros. Philip comprendió entonces que iban a matarlos, también abriéndolos de arriba a abajo con aquellas afiladas espadas. Y cuando pensó en lo mucho que iba a dolerle, se sintió invadido por el terror hasta el punto de que creyó que la cabeza iba a estallarle. El soldado de la barba avanzó rápidamente y cogió a Francis por un tobillo. Lo mantuvo en el aire cabeza abajo mientras el chiquillo gritaba llamando a su madre sin comprender que estaba muerta. El soldado feo sacó la espada del cuerpo del padre y puso el brazo en posición dispuesto a atravesar el corazón de Francis con su arma. Aquella acción no llegó a producirse. Resonó de pronto una voz de mando y los dos hombres se quedaron inmóviles. Callaron los gritos y Philip se dio cuenta de que era él quien los había estado dando. Miró hacia la puerta y vio alabar Peter que con la ira de Dios en la mirada, llevaba en la mano una cruz de madera a modo de espada. Cuando en sus pesadillas Philip revivía aquel día y despertaba sudando y gritando en la oscuridad, siempre era capaz de calmarse y conciliar nuevamente el sueño al evocar aquella escena final y la forma en que los gritos y las heridas habían sido dominados por el hombre desarmado que sólo llevaba una cruz. El abad Peter habló de nuevo. Philip no llegó a entender sus palabras pues naturalmente hablaba en inglés, pero su significado era claro, ya que los dos soldados parecieron avergonzados y el barbudo dejó a Francis con cuidado en el suelo. Sin dejar de hablar, el monje entró tranquilamente en la habitación. Los soldados retrocedieron un paso, casi como si aquel monje les inspirara temor. A ellos, con sus espadas y armaduras mientras él sólo llevaba un hábito de lana y una cruz. Les dio la espalda con un gesto de desprecio y se puso en cuclillas frente a Philip y le preguntó «¿Cómo te llamas?» «Philip. Ah, sí, ya recuerdo. ¿Y tu hermano?» «Francis». «Bien». El abad miró los cuerpos ensangrentados que yacían en el suelo de tierra. «Esta es tu madre, ¿verdad?» «Sí», respondió Philip y sintió pánico al señalar el cuerpo mutilado de su padre. «¿Y ese es mi papá?» «Ya lo sé», dijo el monje con voz tranquilizadora. «No debes seguir gritando, sólo tienes que contestar a mis preguntas». «¿Le das cuenta de que están muertos?» «No lo sé», le puso Philip tristemente. «Sabía que eso se decía cuando morían los animales, pero ¿cómo podía sucederle a mamá y a papá?» «Es como quedarse dormido», le explicó el abad Peter. «¿Pero tienen los ojos abiertos?» exclamó Philip. «Entonces, lo mejor será que se los cerremos». «Sí», asintió Philip. «Tenía la sensación de que aquello solucionaría algo». El abad Peter se puso de pie. Cogió a Philip y a Francis de la mano y los condujo junto al cuerpo de su padre. Se arrodilló y dirigiéndose a Philip le dijo «Te enseñaré cómo». Tomó la mano del niño y la acercó a la cara de su padre, pero de repente Philip tuvo miedo de tocarlo porque el cuerpo parecía muy extraño, pálido, inerte y horriblemente herido. Apartó violentamente la mano. Luego miró con ansiedad al abad Peter, un hombre al que nadie desobedecía, pero el abad no parecía enfadado con él. «¡Vamos!» dijo cariñosamente, volviendo a cogerle la mano. Esta vez Philip no se resistió. Sujetando el dedo índice del crío con el suyo y el pulgar, el abad hizo que el pequeño lo pusiera sobre el párpado del muerto y se lo bajara hasta cubrir aquella espantosa mirada fija. Luego el abad soltó la mano de Philip y le dijo «Ciérrale el otro ojo». Ya sin ayuda, Philip le alargó la mano, puso el dedo sobre el párpado de su padre y se lo cerró. Luego se sintió mejor. «¿Quieres que cierre también los de vuestra madre?» preguntó el abad Peter. «Sí», contestó Philip. «Se arrodillaron junto al cuerpo de la mujer. El abad le limpió la sangre de la cara con su manga. ¿Y Francis?» y creó Philip. «Haz lo mismo que yo, Francis», le indicó Philip a su hermano. «Cierra los ojos de mamá como yo he cerrado los de papá para que pueda dormir». «¿Están durmiendo?» preguntó Francis. «No, pero es como si durmiera», respondió Philip con tono firme. «Entonces, bueno», dijo Francis y alargó sin vacilar una mano regordeta y cerró cuidadosamente los ojos de su madre. Luego el abad los hizo incorporarse y sin mirar a los soldados los sacó de la casa en dirección al empinado sendero que conducía al monasterio. Les dio de comer en la cocina. Luego, para que no estuvieran ociosos y se abandonaran a sus pensamientos, les pidió que ayudaran al cocinero a preparar la cena de los monjes. Al día siguiente los llevó a ver los cadáveres de sus padres ya lavados y vestidos con las heridas limpias y en parte disimuladas que yacían en sendos ataúdes uno al lado del otro colocados en la nave de la iglesia. También allí se encontraban algunos de sus parientes ya que no todos los aldeanos habían logrado llegar al monasterio a tiempo para escapar del ejército invasor. Cuando Philly se echó a llorar Francis también lo hizo. Alguien intentó hacerlos callar. «Dejad que lloren», dijo el abad Peter. Solo después de aquello cuando los niños se convencieron de que sus padres se habían ido de verdad y nunca más regresarían, les habló al fin de su futuro. Entre sus parientes no había uno solo cuya familia no hubiera sufrido alguna pérdida. En todos los casos, el padre o la madre, cuando no ambos, habían resultado muertos. No había quien se ocupara de los muchachos. Solo quedaban dos opciones. Entregarlos o incluso venderlos a un labrador que los haría trabajar como esclavos hasta que fueran lo bastante mayores y fuertes para escapar o entregárselos a Dios. No era raro que los chiquillos entraran en un monasterio. La edad habitual era entre los 5 y los 11 años ya que los monjes no estaban preparados para ocuparse de los niños más pequeños. A veces los muchachos eran huérfanos, otras acababan de perder a uno de los padres o a los dos y en ocasiones estos tenían demasiados hijos. Por lo general, la familia solía entregar al monasterio junto con el niño un importante donativo, una granja, una iglesia o incluso toda una aldea. En caso de absoluta pobreza podía obviarse el donativo. Sin embargo, el padre de Philip había dejado una modesta granja en una colina así que los muchachos no dependían de la caridad. El abad Peter propuso que el monasterio tomara a su cargo a los niños y la granja y los parientes supervivientes se mostraron de acuerdo. El trato fue temporalmente suspendido aunque no anulado de manera permanente por el ejército invasor del rey Henry cuyos soldados habían matado al padre de Philip. El abad sabía mucho de dolor pero pese a toda su sabiduría no estaba preparado para lo que le ocurriría a Philip. Al cabo de un año aproximadamente cuando el dolor parecía haber pasado y los dos muchachos se habían adaptado a la vida del monasterio Philip se vio poseído por una especie de ira implacable. Las condiciones en la comunidad de la colina no eran tan malas como para justificar semejante actitud. Tenían comida ropa un fuego en el dormitorio durante el invierno e incluso algo de cariño y afecto. Tenían también una disciplina estricta y los tediosos rituales tendentes a conseguir orden y estabilidad. Pero Philip empezó a comportarse como si hubiera sido injustamente encarcelado. Les obedecía a los mandatos subvertía las órdenes de los dignatarios monásticos a la primera oportunidad robaba comida ropía huevos soltaba a los caballos se burlaba de los inválidos e insultaba a los mayores. La única ofensa que no cometió fue la del sacrilegio y por ello el aval le perdonaba cualquier cosa. Finalmente lo superó. Unas navidades reflexionó acerca de los 12 meses transcurridos y cayó en la cuenta de que en todo el año no había pasado una sola noche en la celda de castigo. No existía un solo motivo para que volviese a comportarse con normalidad. Tal vez le había servido de ayuda el que se interesara por sus lecciones. Le fascinaba la teoría matemática de la música e incluso la forma en que se conjugaban los verbos latinos tenía una cierta lógica satisfactoria. Su tarea consistía en ayudar al intendente el monje encargado de proveer a las necesidades del monasterio desde santáneas a semillas y eso también hizo que su interés aumentase. Empezó a sentirse ligado al hermano John a quien admiraba como a un héroe. Era un monje joven apuesto y musculoso que parecía el epítome del saber la santidad la prudencia y la amabilidad. Tal vez por imitar a John o por propia inclinación o quizá por ambas circunstancias empezó a encontrar una especie de consuelo en los turnos diarios de oración y servicios y así entró en la adolescencia con la organización del monasterio en la mente y la música sacra en los oídos. En sus estudios tanto Phyllis como Francis iban muy por delante de cualquiera de los muchachos de su edad que conocían pero estaban convencidos de que ellos se debía a que vivían en el monasterio y por ello su educación había sido más intensiva. sin embargo no alcanzaron a comprender que eran excepcionales incluso cuando empezaron a recibir lecciones del propio Abad en lugar de recibirlas del perante maestro novicio pensaron que iban por delante debido tan solo a sus tempranos comienzos. Al considerar retrospectivamente su juventud a Philip le parecía que había sido una breve edad de oro que había transcurrido durante un año o quizá menos entre el fin de su rebeldía y la furiosa embestida de la lujuria carnal. Y entonces llegó la angustiosa época de los pensamientos impuros de las poluciones nocturnas de las sesiones terriblemente embarazosas con su confesor que era el mismísimo Abad de las infinitas penitencias y de la mortificación de la carne. La lujuria nunca dejó de atormentarlo por completo pero finalmente llegó a ser menos importante y solo le importunaba de vez en cuando en las raras ocasiones en que su cuerpo y su mente estaban ociosos como la vieja herida que todavía sigue doliendo con el tiempo húmedo. Francis había librado aquella misma batalla algo más tarde y aunque no había hecho confidencias a Philip sobre el tema éste tenía la impresión de que su hermano había luchado con menos ahínco contra los deseos impuros y había aceptado sus derrotas con espíritu más bien alegre. Pero lo importante era que ambos habían hecho las paces con las pasiones el más encarnizado enemigo de la vida monástica. Al igual que Philip trabajaba con el intendente Francis lo hacía con el prior el suplente del Abad Peter. Al morir el intendente Philip tenía 21 años y pese a su juventud se hizo cargo del trabajo. Cuando Francis alcanzó los 21 años el Abad propuso crear un nuevo puesto para él el de su prior pero tal proposición fue la que precipitó la crisis. Francis suplicó que le dispensaran de esa responsabilidad y ya puestos en ello pidió que le dejaran abandonar el monasterio. Quería ser ordenados a artedote y servir a Dios en el mundo exterior. Philip se sintió tan sorprendido como aterrado nunca se le había ocurrido pensar que alguno de los dos abandonara el monasterio y en aquel momento la idea le resultaba tan desconcertante como si acabara de enterarse de que era el heredero del trono. Pero al fin accedió y Francis salió al mundo para competirse en capellán del conde de Gloucester. Antes de que ello ocurriera Philip había pensado en su futuro y había decidido que sería monje. Llevaría una existencia humilde y obediente y cuando fuera viejo quizá se convirtiera en Abad siempre que se esforzara en seguir el ejemplo de Peter. Y ahora se preguntaba si Dios no tendría otro destino para él. Recordaba la parábola de los talentos. Dios esperaba de sus servidores que extendieran su mar, su reino ni que se limitaran a conservarlo. Con cierta turbación hizo partícipe de sus pensamientos al Abad Peter perfectamente consciente de que se arriesgaba a recibir una reprimenda por dejarse llevar por el orgullo. Por ello quedó sorprendido al conocer la respuesta de Abad. Me preguntaba cuánto tiempo necesitarías para darte cuenta de ello. Ni que decir tiene que estar destinado a otra cosa. Nacido a la sombra de un monasterio huérfano a los seis años educado por monjes nombrado intendente a los veintiún años Dios no se toma tantas molestias para formar a un hombre que va a pasar su vida en un pequeño monasterio en la desierta cima de la colina en las remotas montañas de un reino aquí no hay posibilidades para ti debes abandonar este lugar. Aquello dejó a Philip atórito pero antes de separarse del Abad se le ocurrió una pregunta que le expectó al instante si este monasterio es tan poco importante porque Dios os puso a vos aquí quizá para que me ocupara de ti le puso el Abad Peter con una sonrisa. Aquel mismo año el Abad de Canterbury para presentar sus respetos fue al arzobispo. Te he cedido al prior de Kingred le informó a Philip a su regreso. Philip se sintió intimidado. El priorato de Kingred no solo era uno de los más grandes del país sino de los más importantes pues se trataba de un priorato catedalicio. Su iglesia era una catedral la sede de un obispo y este era técnicamente el Abad del monasterio aunque de hecho estuviera gobernado por el prior. El prior James era un viejo amigo le explicó al Abad Peter a Philip estos últimos años ha estado muy desanimado ignoro el motivo en cualquier caso Kingred necesita sangre nueva James tiene dificultades sobre todo con una de sus celdas o un pequeño emplazamiento en el bosque y necesita desesperadamente a un hombre de la más absoluta confianza para ocuparse de ella y conducirla de nuevo por el sendero de la piedad. Así que voy a ser el prior de la celta Musito finir sorprendido el Abad asintió. Si estamos en lo cierto al creer que Dios te tiene reservado mucho trabajo podemos confiar en que te ayudará a resolver cualquier problema que surja. Y si estamos equivocados siempre podrás volver aquí y ser mi cillerero pero no estamos equivocados hijo mío ya lo verás. La despedida fue muy emotiva había pasado allí 17 años y los monjes eran su familia más real para él ahora que los padres de cuyo lado lo habían arrancado un día de forma brutal. Probablemente no volvería a ver a aquellos monjes y eso lo entristecía. Al principio se sintió deslumbrado por Kingred el monasterio amurallado era más grande que muchas aldeas la catedral era una enorme y lóbrega caverna y la casa del prior un pequeño palacio. Pero una vez que se hubo acostumbrado a sus dimensiones comprendió las señales de desánimo que el abad Peter había observado en su viejo amigo el prior. La iglesia necesitaba a todas luces reparaciones importantes se retaban apresuradamente las oraciones se levantaban de forma constante las reglas del silencio y había demasiados sirvientes más incluso que monjes. Philip superó rápidamente su deslumbramiento que pronto se convirtió en ira. Hubiera querido agarrar por la garganta al prior James y decirle ¿cómo os atrevéis a hacer esto? ¿Cómo os atrevéis a ofrecer a Dios oraciones apresuradas? ¿Cómo os atrevéis a permitir que los novicios jueguen a los dados y que los monjes tengan perros? ¿Cómo os atrevéis a vivir en un palacio rodeado de sirvientes mientras la iglesia de Dios se está quedando en ruinas? Como es de suponer nada dijo de todo aquello. Tuvo una entrevista breve y protocolaria con el prior James un hombre alto flaco y encorvado que parecía llevar sobre sus hombros todo el peso de los problemas del mundo. Luego habló con el superior Remigius al comienzo de la conversación Phillips insinuó que a su juicio era posible que el pirorato necesitase algunos cambios confiando en que su principal ayudante la respaldara de corazón pero Remigius miró despectivo a Phillips como diciendo ¿quién te crees tú que eres? y cambió de tema dijo que la celda del St. John in Forest había sido creada tres años antes con algunas tierras y propiedades y que a esas alturas ya debería mantenerse por sí misma pero que de hecho seguía dependiendo para los suministros de la casa principal y no era ese el único problema un diácono que había pasado la noche en ella había criticado la manera de conducir los servicios religiosos algunos viajeros aseguraban que en aquella zona los monjes les habían robado corrían también rumores de corrupción el que Remigius fuera incapaz de dar detalles exactos o se resistiera a hacerlo era un indicio más de la forma indolente en que estaba gobernada la institución Philip se alejó temblando de ira se suponía que un monasterio debía glorificar a Dios si fallaba en ese aspecto su existencia carecía de sentido el pirato de Kingsford era el mejor ejemplo de ello escarnecía a Dios con su holgazanería pero Philip no podía hacer nada al respecto todo lo que podía esperar era la reforma de una de las celdas de Kingsford ¡Gracias! Lecturas breves En esta sección de La Voz Silenciosa escucharás audiolibros de capítulos cortos y lectura ligera. El diario de Anna Frank, 80, lunes 23 de agosto de 1943 Cuando el reloj da a las ocho y media. Margot y mamá están nerviosas. ¡Shh, papá! ¡Silencio, Otto! ¡Shh, pin! ¡Que ya son las ocho y media! ¡Vente ya! ¡Que no puedes dejar correr el agua! ¡No hagas ruido al andar! Así son las distintas exclamaciones dirigidas a papá en el cuarto de baño. A las ocho y media en punto tiene que estar de vuelta en la habitación. Ni una gota de agua. No usar el retete. No andar. Silencio absoluto. Mientras no está el personal de oficina, en el almacén los ruidos se oyen mucho más. A las ocho y veinte abren la puerta los del piso de arriba y al poco tiempo se oyen tres golpecitos en el suelo. La papilla de avena, para Anna, subo preguntando, trepando por las escaleras y recojo mi platillo para perros. De vuelta abajo termino de hacer mis cosas corriendo. Cepillarme el pelo, guardar el orinal, volver a colocar la cama en su sitio. Silencio. El reloj da la hora. La señora cambia de calzado. Comienza a desplazarse por la habitación en pantuflas. También el señor Charlie Chaplin se calza sus zapatillas. Tranquilidad absoluta. La imagen de familia ideal llega a su apogeo. Yo me pongo a leer o a estudiar. Margot también, al igual que papá y mamá. Papá, con Dickens y el diccionario en el regazo naturalmente, está sentado en el borde de la cama hundida y crujiente, que ni siquiera cuenta con colchones como Dios manda. Dos colchonetas superpuestas también sirven. No me hacen falta. Me arreglo perfectamente sin ellas. Una vez sumido en la lectura, se olvida de todo. Sonríe de tanto en tanto. Trata por todos los medios de hacerle leer algún cuento a mamá, que le contesta, ahora no tengo tiempo. Por un momento pone cara de desencanto, pero luego sigue leyendo. Poco después, cuando otra vez encuentra algo divertido, vuelve a intentarlo. Ma, no puedes dejar de leer esto. Mamá está sentada en la cama plegable, leyendo, cosiendo, haciendo punto o estudiando, según lo que toque en ese momento. De repente se le ocurre algo y no tarda en decir, Ana, ¿te acuerdas? Margot apunta esto. Al rato vuelve la tranquilidad. Margot cierra su libro de un golpe. Papá frunce el ceño y se le forma un arco muy gracioso. Reaparece la arruga de la lectura y ya está otra vez sumido en el libro. Mamá empieza a charlar con Margot. La curiosidad me hace escucharlas. Volvemos a ping en el asunto y... Las nueve. A desayunar. Es sábado 9 de diciembre de 2023 y este es el programa 5404 de La Voz Silenciosa en su decimosexto año de emisión. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. No se te ocurra perdértelos. Ve los anuncios, dame tu like y comparte. Así YouTube recomendará mis vídeos a más gente. Y ahora continuemos con el programa. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, tío. Buenos días, José. Hoy voy a romper la alcancía y me voy a echar un buen alboroque. Ya estamos, José. En castellano, si no te importa. A ver, tío. La alcancía es la hucha. Y el alboroque, pues una invitación para celebrar algo. ¿Y tú qué vas a celebrar? Que ayer tuve un día genial. ¿Y a qué se debió? A que pasé de ver noticias de ningún tipo. Ni de tele, ni de prensa, ni de internet. Na, de na, de na. ¿Y qué hiciste entonces? Preparar el programa de La Voz Silenciosa y ver todos los capítulos atasados de Chicago Fire. Hiciste muy bien. ¿Y comiste palomitas? No, no comí nada. Estoy en plan régimen. Estupendo. Vamos a hablar con anda. Vamos. Vamos. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Bienvenidos al canal. Dame un like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Y ahora, apaga la luz y escucha solo mi voz. Eso es. Así. Solo mi voz. ¿Me acompañas? Shhh. La operación de José León Cano. Todas aquellas almas mezquinas que nunca se atrevieron a la contemplación directa de la belleza, se encuentran inexorablemente arrastradas a la desesperación. ¿O es que acaso no es en extremo precario el equilibrio que las mantiene entre el deseo y la destrucción? Por eso, la belleza de la muchacha turbaba a su verdugo tanto como le exesperaba la posibilidad de poseerla. Con delicada hazaña pasó la hoja del bisturí sobre la piel rozándola apenas. Al hacerlo, sintió la euforia de un patinador sobre hielo que acabara de realizar una graciosa pirueta. El vientre desnudo de la muchacha se ofrecía a sus manos de cirujano como un fruto prohibido. Luego, posó sus dedos enguantados sobre la tentación del pubis y el ombligo y no pudo evitar un hondo estremecimiento. Era la adolescente más hermosa que había tocado en su vida. Advirtió cómo, pese a la anestesia, la piel de la enferma se erizaba con aquel contacto. Tenía 17 años y había ingresado poco tiempo atrás en el hospital aquejada de una peritonitis. Era necesario operar de inmediato. En el mejor de los casos, pensó, le quedará la huella de la cuchillada para siempre. Esta idea le produjo un extraño sentimiento en el que participaban por igual la compasión y la complacencia. Porque con el bisturí entre sus manos se creyó un ser todopoderoso capaz de otorgar la vida o la muerte a su capricho, y en este último caso impunemente. Al fin, hundió su instrumento en el sitio preciso y de la piel cortada comenzó a manar la sangre con una insistencia que a él casi le pareció gozosa. El espectáculo de la sangre caliente puso en funcionamiento un tortuoso mecanismo de su mente, cuyo resultado, si de sangre femenina se trataba, era una creciente satisfacción de carácter sexual. Observar su roja fluidez, sentir su chibia textura, apreciar su olor agridulce y penetrante, su curso lento y cada vez más viscoso, le estimulaba hasta la excitación, compensándole su impotencia crónica, sublimándole el temible deseo de la cópula. Por eso, reconoció eufórico, se había hecho cirujano. La mañana, sin embargo, era especialmente desagradable y triste, como lo habían sido en general los 40 años de su vida. La soledad y el resentimiento se acumulaban en su pasado como esas grisáceas brumas de otoño que intentaban traspasar los grandes ventanales del hospital. En compensación, deseó poseer de aquella chica algo más que el equívoco color de la sangre. Quiso experimentar el placer supremo de los sacerdotes aztecas ante la losa de los sacrificios. Proclamar, en su foro interno, la realidad de un poder ilimitado. La tentación del sacrificio fue acogida por su conciencia, al principio con irónico distanciamiento. Pero la belleza de la muchacha le turuaba tanto como le exasperaba la imposibilidad de poseerla. Adivinó las apetecibles formas de sus muslos, sin duda desnudos y enelantes bajo las sábanas. Deseó conocer su rostro y, suspendiendo su labor cisoria, pero sin que su mano abandonara el bisturí, ordenó a una de las enfermeras que levantase la tela que lo cubría. El cabello rubio le caía con abundancia casi impertinente sobre la redonda tersura de los hombros. Le trajo como una llamada imperiosa su boca entreabierta, de labios abultados y gesto sugerente. Sus pequeños senos quedaron igualmente al descubierto, palpitantes en el sincronismo de la respiración, en la dulce simetría de los pezones. Levantó uno de los párpados de la anestesiada y contempló la mirada ciega de un espléndido ojo azulado, en cuyo eriz se reflejó la adusta y ansiosa cara del oficiante. Aunque la presencia de las dos enfermeras le impedían besar esa boca, al traer hacia el suyo aquel cuerpo delicioso, cuyo vientre acababa de conocer la violación simbólica de su bisturí, advirtió, por la forma en que le miraban, que una y otra estaban sorprendidas ante su inusual forma de actuar. No tuvo más remedio, por tanto, que volver a centrar su atención en la incisión del vientre. Entrodojó sus dedos en la herida y profanó el secreto de los intestinos. Descubrió la raíz del mal y operó con impecable destreza, sajando, saturando y cosiendo donde era menester. Pero oprimió también determinado conducto venoso, cierta zona vulnerable donde se concentraba el fluido de la vida. Un rayo de maldad iluminó su mente, producido por la insanía de un placer prohibido. Porque oprimir ese punto era como apretar el corazón de la muchacha. Sentía en las yemas de los dedos el ritmo de la sangre detenida como los golpes de un tambor, y la muchacha sufrió las primeras convulsiones. ¡Rápido! ¡La mascarilla de oxígeno! Sabía ahora lo que significaba ser dueño de una vida, tenerla enteramente a su merced. Imaginó la inmensa alegría del verdugo con el hacha levantada segundos antes de descargar el golpe mortal. Pero se contuvo, tratando de prolongar lo más posible aquel placer terrible y desconocido. Mientras las enfermeras le obedecían con puntualidad colocando los conductos del oxígeno sobre la boca de la paciente, aflojó la presión de su mano. Su propia audacia le asustó, y a la vez que una parte de su ser se compadecía de la muchacha, la otra estaba exultante por el triunfo de su poder. La anestesia era impotente para contener el horror de la respiración entrecortada, ansiosa, y un alarido... Un alarido animal se escapó de la garganta de la chica. Flotó la sombra de la muerte en el quirófano, invocada por los dedos asesinos del cirujano. Es el corazón, doctor Rand. El corazón, sí, más oxígeno. Inyectar escopolamina. Pero los dedos de su mano seguían acariciando el conducto peligroso, y de nuevo volvía a ejercer presión sobre él. Tanta que la cara de la muchacha se contrajo echando espuma por la boca, y un tinte amoratado cubrió sus mejillas. Las enfermeras vieron cómo se nublaban los ojos del doctor Rand, cómo dejaba asomar la punta de su lengua y cómo trataba de ocultar en vano un obsceno gesto de placer. Mientras, el cuerpo de la muchacha se estremecía, su respiración se agotaba cada vez más, y la inminencia de un final inevitable parecía reflejarse en la terrible lucidez de sus ojos, triunfante a duras penas de la anestesia. Irrumpió de pronto toda la fuerza de su juventud. Se incorporó en un supremo esfuerzo, cayendo al suelo la mascarilla de oxígeno, sin que los histéricos gestos de las enfermeras pudieran evitarlo. Pero la muerte cegó su movimiento antes de que pudiera liberarse de aquella infame mano que oprimía sus entrañas. Cayó sobre la mesa de operaciones como un pelele, inundada de odio. Acto seguido, el semen fluyó y manchó los calzoncillos del doctor Rand. El cuerpo sin vida de la muchacha componía una figura atroz mientras la sangre goteaba inexorablemente manchando los ladrillos del suelo. Una última lágrima, producto tal vez de la desesperación póstuma, rodaba por su mejilla hasta sumirse en la magnificencia del cabello. Los brazos tensos, las manos agarrotadas, caían a ambos lados de la mesa, señalando en un imposible gesto acusatorio el charco de sangre cada vez mayor que se iba formando en el suelo. Los testozos ocasionados en el viente constituían un espectáculo neseabundo, pues saltaba a la vista el pálido y complicado trenzado de las vísceras. El horrendo contraste de la incisión sanguinolenta era una piel que rezumaba delicadeza y seguía inspirando el deseo a pesar de todo. El doctor Rand contemplaba su macabra labor atónito como si le costara trabajo despertarse a la terrible realidad que había creado. Los ojos de la muchacha continuaban abiertos y el horror que había sellado sus últimos momentos lo seguían empujando fuera de las órbitas. Si esos ojos pudieran volver a la vida y me miraran, pensó, no podría soportarlo. Sintió asco de sí mismo y al recordar su miserable acción no pudo evitar el vómito. Luego se puso a temblar, lloró sin proferir un solo gemido y su camisa se empapó de un sudor viscoso y frío. En ese estado, ayudado por las dos enfermeras, logró salir del quirófano. Regresó a su casa más temprano que de costumbre agobiado por el peso de su conciencia, deseando dar cuanto le quedase de vida a cambio de poder borrar de su pasado lo sucedido por la mañana. Hay angustias que el ser humano no puede soportar sin perder la razón, pero el Dr. Rand no temía tanto esa pérdida como la horrorosa prueba de verse a solas con sí mismo en la soledad de su casa. Pese a lo cual, había traspasado la puerta de su apartado chalet una hora antes de lo acostumbrado, harto de vagar con su culpa a cuestas por las heladas calles de la ciudad. Estaba dispuesto a tomar un fuerte sonífero, beberse media botella de whisky y meterse inmediatamente en la cama con la esperanza de perder el sentido y con un poco de suerte no volver a recuperarlo nunca. El sol, agonizante y perdido entre las brumas, aún repartía un poco de luminosidad por el cielo. Envuelto en sombras fundiéndose con las del interior, un viento helado penetró en su casa cuando el Dr. Rand abrió la puerta. Pulsó el interruptor de la luz, pero las bombillas no se encendieron. Tal vez el viento, pensó, ha derribado algún poste y por eso se ha cortado el fluido eléctrico. El viento, en efecto, comenzaba a urular por los intersticios de las ventanas más cerradas. Aceptó que el inconveniente de vivir casi en el campo, aislado de las muchedumbres urbanas, era precisamente que los fenómenos de la naturaleza se percibían con mayor intensidad y sus consecuencias se sufrían de una forma más directa e inmediata. Pero apenas se le molestó esta fastidiosa circunstancia, sumido como estaba en la densa atmósfera de la desesperación. Mejor si no hay luz, se dijo. Así no tendré la oportunidad de verme la cara cuando pase delante de un espejo. Atienta, sin molestarse siquiera en encender un fósforo, se acercó al bar y cogió la botella de whisky, dirigiéndose con ella hacia el dormitorio. Dejó la botella sobre la mesilla de noche, cogió el sonífero de uno de los cajones, se lo tomó y se desvistió a oscuras. Una vez en la cama, descolchó la botella y bebió un largo trago que le quemó las entrañas. Pero continuó bebiendo con celeridad hasta más allá de donde se había propuesto y esperó luego la benigna llegada de la inconsciencia. Sin embargo, la acción del somnífero combinada con la del alcohol le produjo justamente un efecto contrario al esperado, puesto que una aguda y distorsionada lucidez se adueñó de su mente y recordó con espantosa claridad todas las imágenes de lo sucedido por la mañana. Vio de nuevo el cuerpo retorcido y jadeante de la muchacha. El color de sus entrañas le seguía quemando la mano y las lágrimas brotaron inútil y abundantemente de sus ojos. Jamás se había sentido tan solo, tan deseoso de dar por terminada de una vez su miserable existencia. El viento bramaba en los cristales mientras la noche extendía por todas partes su negro poderío. El silencio comenzó a poblarse de susurros sigilosos, apenas audibles, cuando el viento cesaba momentáneamente. Un calor nauseabundo procedente del alcohol acumulado con exceso en el estómago neanegó el cerebro, sin perder por ello la conciencia de sí, del mundo circundante y de los espantosos recuerdos de la mañana. Creyó percibir cómo se abría lentamente, tal vez empujada por una mano invisible, la puerta de su dormitorio. Se incorporó sobresaltado, logrando reprimir un grito. Dedujo en plena oscuridad que era eso lo que estaba ocurriendo, habida cuenta del gruñido característico de las bisagras, de ese ruido familiar que ahora, sin embargo, le tenía paralizado. El gruñido se estiraba despacio, muy despacio, como si la fuerza que intentaba abrir esa puerta encontrara dificultades en el empeño o careciera absolutamente de prisa. Una angustia intolerable parecía querer arrancarle el corazón y éste se resistía bombeando desesperadamente, reproduciendo en su propio pecho la horrible cadencia de latidos que su mano había cercenado por la mañana. Será una corriente de aire, trató de engañarse. Sin duda, es eso. Las ventanas no encajan como debieran. Pero el lento chirriar de las bisagras era demasiado lento, demasiado persistente y prolongado como para atribuirlo a una causa tan inocente. De pronto, un pavor irresistible se apoderó de su respiración, suspendiéndola. Estaba viendo los dedos de una mano, fosforescente, pálida como el papel, empujar la puerta. Y entonces ya no pudo reprimir el grito que pugnaba por escaparse de las entrañas desde hacía largos minutos. Durante un segundo, su cerebro chisporroteó, espoleado por el terror con mil ideas contradictorias. Quería levantarse rápidamente y cerrar la puerta antes de que se abriera por completo, dejando ver la figura que la empujaba. Quería extender el brazo izquierdo y enceder la luz de la mesilla de noche. Quería esconderse debajo de la cama. Quería el poder de atravesar las paredes y lograr escapar de esta forma. Quería que su tamaño se redujese hasta el punto de hacerse inencontrable. Quería... Pero lo cierto es que su cuerpo se negaba a obedecerle, que permanecía inmóvil sobre el lecho, que comunicaba a la cama las vibraciones del temblor irreprimible, que su esfínter se había aflojado, que había desaparecido la tensión de la vejiga y que el alma quería escaparsele, aterrorizado por todos los porros de su cuerpo. La puerta, empujada por aquella mano inconcebible, continuaba lentamente su recorrido. El Dr. Rand no veía otra cosa que el halo fosforescente de unos dedos acercándose cada vez más. Pero al fin, la puerta se abrió del todo y la figura abominable de una pesadilla se mostró a sus ojos. Algo como una leve gasa negra semiocultaba la increíble fosforescencia de un cuerpo femenino desnudo, apenas esbozado entre las sombras, que portaba en la mano izquierda un bisturí. Pero lo que más impresionó al hombre acurrucado sobre la cama eran los movimientos rígidos casi automáticos de esa figura hierática cuya palidez semejaba a la de un cadáver. La expresión de un rostro enajenado, cuyos ojos son ámbulos carentes de iris, aparecían con los glóbulos limpios como los ojos de las estatuas griegas. La boca entreabierta, grotesca, de belfo caído y dientes puntiagudos, de cuyas comisuras brotaba un líquido espeso y rojizo. El caballo enmarañado, pastoso, cuyo color pajizo lo hacía semejante a una estopa, escuchó un sonido gutural, inarticulado, y desde la figura ya traspuesta del todo a la puerta, señalaba a su vientre con la mano derecha. El doctor Rahn observó entonces la existencia de una cicatriz sanguinolenta y el miedo congeló la médula de sus huesos, y capaz de reaccionar, fue testigo del lento avance de la figura, cuyo bisturí expandía un brillo siniestro. Algo cayó entonces sobre su cabeza, ocultándole la visión e impidiéndole todo movimiento. Los últimos resortes del instinto le hicieron gritar de nuevo. Con la desesperación aterrazándole la garganta, sus ritos se transformaron en aullidos cuando sintió la presencia de un cuerpo aplastándose contra el suyo, de una respiración afanosa junto a su cara, cubierta por la sábana que no le dejaba moverse, de unas manos que aferraban feralmente sus muñecas, pero sus aullidos no le impidieron escuchar una voz femenina, preferida con tranquila furia. Cerdo. Luego sintió la espantosa caricia del bisturí adentrándose en su vientre. En vano trató de incorporarse para repeler la agresión. No se lo permitieron la sábana que le habían echado encima, y las manos que le sujetaban. De nuevo, sintió el bisturí adentrándose cruelmente en las entrañas, y otra vez escuchó la vengativa voz. Cerdo. 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 El insulto resonó largamente en su cerebro agonizante hasta las puertas mismas de la muerte. Las atravesó con el cuerpo cubierto de una infame mezcla, la que formaban su sangre y sus defecaciones. Aceptó como parte del castigo el no llegar a conocer la identidad de sus ejecutores. Si su mente no hubiera estado tan alterada por el sonífero, el alcohol y el remordimiento, no le hubiera costado trabajo reconocer a las dos enfermeras que le habían asistido durante la operación. Aceptó como parte del castigo el no llegar a conocer la vida de los principales sistemas. porque si no era imposible. Todavía queda otra parte de ese mismo capítulo que la leeré mañana. Mis amigos los gnomos, brujas, fantasmas, silicántropos, que están aterrorizados, sobre todo con lo del cerdo, están diciéndome que hay que preparar el programa de mañana. Espero que no os hayáis asustado demasiado, tampoco era la cosa tanto. Un buen relato, gracias Merku, que ha sido quien me ha facilitado esta nueva batería de relatos de suspense, terror y misterio. Música, palabras y buenos sentimientos. Todo eso unido para intentar acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, intentando ser tu paz y tu sosiego. Si aceptas esa invitación yo te estaré esperando en la hora bruja, en la hora mágica. Con la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo el mismo de siempre. Que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere. Música, de todo y de todos.